Suave cantaré, la mujer más linda que amo yo Y este borrito suave cantaré, la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, para el que vayas a llorar Es una palmireña sin igual, para el que vayas a llorar Lo digo yo, cuando te vio pasar, palmire señorear Gracias te lo digo yo, cuando te vio pasar, palmire señorear Gracias te lo digo, palmireña, como te quiero Palmireña, tú me gustaron, palmireña, como te quiero Palmireña, sin ti me voy ¡Wow! ¡Sigamos! ¡Macitito, pacitito! Si vas a Barranquilla, con tu costilla, bailar en carnaval Si vas a Barranquilla, con tu costilla, bailar en carnaval Pregunta por qué no ganar, es un amigo de verdad Y pregunta por qué no ganar, es un amigo de verdad La Bautifara, repasso la Bautifara, cala La Bautifara, repasso la Bautifara, cala ¡Bien! ¡Y esta es la barata que está! ¡Bien! ¡Bien! Como mi amigo Pacho en toda tu historia, no se verá otro igual Como mi amigo Pacho en toda tu historia, no se verá otro igual Para bailar en carnaval, para bailar en carnaval Pacho la Bautifara, repasso la Bautifara, cala 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 La Bautifara, repasso la Bautifara, cala